Bienvenidos al Naturalista en Casa Nos han contado encontrar... Madre mía Tienes una luz ahí Una gama de colores ultravioleta mucho más amplia que la nuestra En el espectro si Ahí está el hombre acechando a la libélula ¿Eh? Es que si es que lo tenías que leer Venga coño Bueno, hemos conocido a Labardo Rojo ¿Cuántos quisieran conocer una libélula en ese clave tan bonito? ¿Qué te ríes? Su convento franciscano y su veleta del ciervo Uno de los detalles grecorromanos más importantes de este convento Eso lo corto, no te preocupes Hostia, corta Me he quedado en blanco, pero en blanco, en blanco Ah Corta, venga, que empezamos Ya que se suena la grulla ¡Niahu! Bueno pues Espérate Bueno pues como hemos podido observar Estaban poniendo los huevos Ese par de... no ¡Jajaja! 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 Que no son iguales unos de otros Y bueno Pues que Acaba el cap... hostia ¡ Ajaja! ¡Madre mía, corta! Esto volar... A la libélula escarlata Mmmmmmmmm... Y si o no Como podéis observar La de esa de Nalmoral... es una pasada Corta, no se si tenia que haber dicho algo de eso Perdona, perdona, corta Esos son pantomas falsas Bueno, ya decía yo que cómo no íbamos a encontrar Joder, que estás grabando Hostia, espera que había sonado la grubia Lo que hacía falta Hasta aquí Vamos cogiendo finales Bueno, pues ya estamos aquí abajo En la charca Estamos viendo volar ¿De qué te ríes? ¡Oh, no! Venga ¡Vete! ¡Que lo sabía! Lo sabía Bueno, pues ya conocemos la... Espera, no corte, no corte Bueno, pues ya hemos visto la dardo rojo Ahora vamos a ver si podemos ver alguna que otra especie más Hemos visto por aquí volar la libélula escarlata también ¿De qué te ríes, tío? Pero que joder, pero tú déjame, ¿eh? Pues hasta aquí todo por hoy, amigos Hemos disfrutado... ¡Guaco! ¡Guaco!